Diosita, Dios, que sacó papi y mami, van a por mí, toda novela, que se enseñe a dormir conmigo aquí, en nombre de Jesús, Padre Santo, en nombre de Jesús, Padre Santo, amén. Amén. ¿Ahora ya va a dormir rico? Sí, yo sé para dormir conmigo aquí. Ah, mía, tiene que dormir en su cuneta. ¿Y por qué? Porque está muy chiquita, mi amor. ¿Ella no se cae? Pero es que ahí está sucio, mami. ¿Y por qué? Porque tú lo ensuciaste, como te ensuciaste tu bigote de chocolate y toda tu ropa, y todas tus manos y tus pies y todo untado de chocolate. Mía, mi mano no está sucia. Ya te las limpiaste, pero estaban sucias. Ok, no, pero déjame y conto conmigo. Dale un besito, Padre. Dile que nai nai. Si puedes vestir a mi, mi pollo. Bueno. Besito. Ok, bye bye. Bye. No. Gracias.